Mi nombre es Alma, tengo cuatro niñas, 11 años, 6 años y twins de 14 meses. Mi primera niña fue nacida en México y por esa razón tenía una cicatriz parada en mi estómago y fue la razón por la que fui a muchos doctores para tratar de quitarmela. Pero ninguno me convencía porque no me daban las respuestas que yo quería o estaba muy a prisa el doctor. Pero cuando yo vine con el Dr. Webb, él me quitó de todas mis dudas, me respondió todas mis preguntas y me dio el tiempo necesario para mi cita. Por esa razón, cuando yo terminé con él, yo le dije a mi esposo que yo quería hacerme la cirugía con él porque me sentía muy a gusto con él. Es muy respetuoso, es muy amable y es un profesional. Por esa razón, yo decidí ir con él y estoy completamente feliz con los resultados. Es un resultado que nunca esperé tener, pero estoy muy feliz. Y con Dr. Webb, we got phenomenal resultados y no hay hesitation de que irse a pasar por otra vez y decir a todos nuestros amigos de Dr. Webb, estoy muy feliz con él. Gracias. 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 Gracias.